Bueno es eso, acá tenes lo mismo, el pote es la resistencia variable y va el capacitor. Y todo eso va afectando la misma señal que pasa por estos canales. Y a su vez acá le dice de dónde viene la señal, que es lo que viene de acá. Ahora, esto tira ruido porque... Porque vos entras acá, entras acá, por acá. Si, entras acá. Acá no se le hace, no sé qué mierda es, viene acá. Pero además es distinto, viste, porque si viene de acá de mic... Tiene un proceso y acá tiene otro. Si, probablemente... Este es estéreo y este es mono. Nada más. ¿Por qué será? ¿Qué diferente el mic? No sé boludo, no sé. Primero puede ser, es una cuestión de impedancia. ¿No? Si. O sea que esto debe tener 50... Lo que pasa es que hoy en día vos podés enchufar... O sea mic debe ser 50 ohm y esto no sé. Y RCA ni idea. Tengo unas puntas en ella. Pero esto supongo que el mixer es en 50 ohm. ¿Sabes que si tiro este ground a una descarga a tierra, podría reducirme el ruido, no? Si. Pero esto es de plástico igual, así que... No, no creo que te reduzca nada. Pero además de que esto no tiene tierra, ¿no? Claro, eso no tiene re tierra, pero si tiro este ground, ¿viste? Lo podés tirar a un lugar. Ah, bueno, en ese caso sí. Lo podés meter a una escala. Sí, 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 sí. O sea, eso... Sería prudente hacer todo. Supongo que sería lo... Lo que habría que hacer. Entonces... Como tiraban las cosas a tierra cuando no tenían el chupe de tres patas. Ay, también tengo un limpiacontactos en aerosol. Che, pero en vez de hacer eso... En vez de hacer eso... Si, ya que lo tenés abierto... Si tenés ganas. Mata. A ver... Pasa que ya es medio un... No sé si se... ¿Qué? Si será inteligente hacer eso. ¿Desarmar todo? No, es ponerle... No tengo tester. Porque es mucho quilombo poner cada vez que vas a usarlo esto a una tierra. Yo decía ponerlo acá directamente. Como hacer que venga por acá... Y de alguna manera mandar ese cable acá. Esto no. Lo puedo hacer por adentro eso. ¿No se le puede agregar un cable de tierra? Puede ir acá y ponerle... Pero no, no es tan... No se falta sacar ese cable. Es re fácil sacar. Yo tengo un cable de tierra. Le pones un cable mejor cuando descarga tierra. Y le tiras el cable por adentro y sale con los tres. Yo tengo un cable de tierra. Claro. Se lo agregamos al lado. También. Claro, eso digo yo. Para no tener que abrir. Ah, el enchufe. Y este es tierra, claro. El cable es... Abrís este enchufe acá. Y si lo pones acá. ¿Te lo traigo? Igual no sé si tienes tierra acá. Igual no importa. Esta casa no tiene tierra. Ah, ¿no? Ni pedo. O sea, las casas... Ninguna casa en Argentina tiene tierra. Creo que más o menos. No, y esta menos. Si esta le cambiaron las fichas. Pero toda la instalación eléctrica debe ser del año del culo. Sí. Pero bueno, eso... Yo qué sé. Por lo menos te queda ya hecho. Yo cuando desarmé ahí en el cuarto no había tierra. Pero no cambia con que ya descargue a una masa más... Sí. Más grande. Más densa. Sí. Sí, sí. Pero no sé si el enchufe... Esto está bueno. Cuanto mayor... Disponibilidad de electrones tenemos mejor. Disponibilidad de electrones? Eso es? La tierra? Claro. La tierra es una fuente infinita de electrones. Ah, ok. Ayer, el otro día hablábamos con sano y no entendíamos bien. Después decía que el neutro es la tierra. El negativo. No. El negativo también va a tierra. No. Puede no ir a tierra. Claro. O sea, no. De hecho... No, tal vez lo hice por otra razón que desconozco, pero en general no viene a tierra. El que explico cosas que no te digo. Bueno. O sea, en general los 220 son del vivo respecto del neutro, no del vivo respecto del tierra. Claro. Entonces... Puede ser que la... Pero me parece, me imagino yo, que los de la... No sé cómo se llama acá, los que te promueven la electricidad, tratan de que sea más o menos lo mismo el neutro que la tierra. Porque si no es más peligroso. Ah, ok. Puede ser así. Porque si no el neutro también te electrocutaría. O sea, el neutro se supone que no te electrocuta. Y no. Entonces... Si vos tenés el neutro a 200, entonces vos tocas el neutro y te electrocutás. En cambio si tienes... ¿En el neutro no tenés? Por eso. Por eso. En el neutro la idea es que tengas más o menos cero. Ah, ok. En teoría no, no hay. Pero podrías tenerlo a 200 y que funcionaría... Todo funcionaría. Por favor. Salvo que vos te comerías un par de patadas. Salvo que vos te encararías el neutro. Salvo que vos encararías el neutro. Si. O sea, si bajas en patas y trocas el neutro. Pero porque tenés el neutro a 200 y el vivo a 420 y está todo bien. Claro. El tema es la diferencia. Porque tendías la carcasa a tierra. En este. En cualquier... Esto lo que sujeta. La carcasa se supone que es lo que tiene que ir a tierra. De cualquier cosa. Si. Si, es metálica. No. De adelante, ¿no? Y aparte para el funcionamiento del equipo te conviene tener los... Porque es lo que se toca, también. Claro. Claro. Porque es lo que se toca. Y te conviene aparte los circuitos del equipo que necesitan tener una tierra. Para tener menos... Y para proteger, ¿no? Si, hay veces... Si, hay veces que puede ser que sea una opción de... Para que no se te quemen las cosas y eso. Pero también es para tener una referencia fija. O sea, para que el circuito funcione bien. Tenés una tensión fija y haces las cosas respecto de eso. Claro. Como relativas a... Mirá, le faltan. ¿Qué le faltan? Arandelas. Toda esta línea. Ah, mirá. Toda esta línea. Ah, la dan a la derecha a propósito. Ahorato. Y porque igual se sujeta ya. Si. Esto es como para sujetar esto al gabinete. No, están buenas igual. ¿Vos decís que una línea no le pusieron para abaratar? Si. Si, igual podrías ponerlo... Podrían ponerlo... Si. No sé. Muy loco porque cuando veo todas estas cosas... Es raro que amarrateen con arandelas, boludo. No, digo... No es raro. No, pero digo... ¿Qué se llama arandelas? Tampoco. 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 No, bueno. En una... En toda una tirada... Sí. Son 20 arandelas cada 100... No sé qué. Si compras una casa. No. Pero con esas arandelas te haces un collar. No, no. Ah, porque ahora ha sido con un... Un soldador. Un soldador, claro. Un soldador, claro. Está bien. No sé qué ir. Pero... ¿Sarpado? Sí. ¿Con qué dicen? Un soldador, parecido. Ah. Que alguien está arreglando y se le escapa las manos. Le vas a acercar el... ¿No tenés el...? ¿Con este te resultará más cómodo? No. Ahora solo tengo que girarlo. ¿Todas? ¿No? Creo que sí, ¿no? Sí, todas. Así que vamos arandelas. Creo que lo tuyo tal vez sea lo mismo. Sí. A ver. Cosas con punta. O con esto también. Esto es mejor que eso. Eso es invertido, viste. Te conviene con esto. Oh, Dios. A ver. Sí. Y ahora que lo estamos soltando, no hay que darle fuerza para abajo. ¿Dónde lo estás poniendo? Y todavía no hay que darle fuerza para abajo. Y todavía no hay que darle fuerza para abajo. Ah, sí. Es suckar. No hay que darle fuerza para abajo. No hay que darle fuerza para abajo. Así,te que 나나 pierda la izquierda la derecha la derecha. Es igual a 3,5 y a 10. Me connailiyor, si te le djan. Perdón Podemos dejar alguno tipo este y este de las puntitas No, está bien Pero igual se apoya adentro, están todos los cables, son re duros ¿Es una silla Julio? No, está bien, si Está bueno esta cosa en realidad ¿Esto? ¿Era de Martín? Ah, si No sabía Primero era de Alejo y después fue de Martín Martín se lo compró cuando Alejo viajó Si, algo así Que asco Esto hay que darle en realidad es mucha lavada Si, pero podemos aprovechar eh Hay unos cosas que le sacan todo el... Como un cepillo o si no, sería lo ideal con algo que tire aire Si Un hidrolavador, así le sacas el... Si, le sacas todos los chipsitos Si, con aire comprimido Si No, con el... El trapo Perdón Ay, no puedo sacar esto Practica, no sé que tengo A ver un cepillito Si, un cepillo Ay, lo pintaría todo ¿De qué? De colores ¿Buenas las ove? Si Tengo las ove Sería bueno Es muy feo No, a mí me parece lindo, eh Me parece muy lindo Riso Hipstar Es un pelotudo Bueno, ahora Venimos acá Levantamos este Este guacho debería salir Si no tuviera tornillos Pará, espera... Pará, espera... Si, está... Acá está como flojo, pareciera Lo que pasa es que también puede ser que no salga porque... ¿La de arriba? O la de arriba O porque yo siento algo... Ah... Como que ya está... Ah... ¿No habrá quedado una grandela? Si... Mirá, ahí está Ahí está Ahí está Yo lo tengo que estirar Si, es que es justo donde estaba el trapo Si, es justo donde sentía la fuerza Mirá, si era... Que zarpado... Claro, que tus músculos te dicen dónde está algo resistiéndote la fuerza Tipo, por cómo sentís cuando se expresa muy zarpado eso Si... Vamos a ver... O sea, podemos... Tenemos muchas... Sensores Si... Mucha sensibilidad ¿Pero es un mate o mate? Antes de eso Si... Si... Hay que hacer mate... Tomar mate, viste, que te hace mal el pulso ¿Tomar mate? No No, que si... Claro, porque es como cafeína y todo eso Igual que fumar... Fumar también tiene Yo tengo pulso bastante mierda con cosas así ¿Estás filmando? Si... Desarmadura de Tazcam... Y... Tu vieja... Desarmadura de Tazcam... Desarmadura de Tazcam... Desarmadura de Tazcam... Y... Si... Lo ideal... Esto lo puedo sacar de toque... Pero... Esto si es... Es un correlo para allá atrás... Pero... Esto no es lo que me molesta... Igual... Para mi eso de plástico no hay que sacarlo... Yo voy a hacer una bosta de Serencen... Diciendo que son viejos puede ser... Si... Esto ni se mueve porque esta... Tenso por todos los... Los cables... Con los cites... Entonces... Pero estos cables van acá... Esto de acá es lo que a mi... Tal vez... Estás jodiendo... Toca... Si... Te está jodiendo... Pero tal vez sale igual... Si... Puede ser que salga... Tal vez hay que deslizarlo... Ah... Me está re jodiendo... En realidad... Está re que esté jodiendo... Upa... Esto está muy mal... No... Si... Fuck... ¿Qué hay? Hay una ficha... Una ficha... Una ficha... No lo tengo que forzar más... Claramente... Y esto se pone... Tra 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 tra... Rojo... La mierda... La mierda... Uno... Tres... Cuatro... Y estos... Un... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Lo que tengo que sacar... Es... Esto... No... ¿No puede sacar esto nomás? Claro... Esto... Ah... A ver... ¿Lo saco? Ponela que vos... Se puede estornillar... Ya está en... Modo de esa torna... Ya mira... Esto... ¿Y esto se cae? No... Es el manto... Lo le das muchísimo presión... Ah... ¿Te gustó eh? Suena un poquito más... Listo... Ahí va... Bueno... Estos... Estos... Tan ingeniosos humanos... A veces... A veces... Esto también está todo roto... Qué garcha eh... Que se rompió... Ah... Son los mismos... Estas patitas... Estas patitas... ¿Qué patitas? Ah... Esas... Ah... De los tornillos... Tenemos que dar vuelta... A ver... No... Pero... Mantenerlo... Agarrado... Vamos a apoyar... Eso... Si... Si... Vamos a apoyar... Un poquito para allá... La dobra... La dobra... Que... Esos... Estos guachos... Son los que me están tirando ruido... ¿Y las soldaduras están bien de eso? ¿Qué me falta para sacarle? Si le quisiera sacar toda la tapa, uno, dos, tres, ahi tiene otro, dos, cuatro, tiene que sacarle esta, porque ya que estoy debería limpiar todo, osea faders, y para eso, en realidad, ah no, tengo que desarmar este lado, si o si, vamos a hacerlo, estoy perdiendo la vida, estos van las trabitas de ahi, van todos juntados a este, tornillos dorados, dorados, todavía no hay, los cortitos son de aca atras ¿Qué es lo que vas a sacar ahora? La plaquita de los faders Quiero liberar toda la tapa, poder sacar la tapa entera, y tener todos los, para tirarle osea limpia, en realidad, o cualquier cosa, pero electrónica sirve por, debe ser un, no se que será, un alcohol, tendrá alcohol, si, osea volumen 40 supongo que grasoso, alcohol y glicerina, este es medio grasoso también, pero se evapora, tornillos dorados, van a, de las placas al plástico, no? Debe tener alguna especie de detergente o algo, no se, porque saca la grasa ¿Y que lo pones y lo dejas? Es inflamable ¿No haces nada? No, no haces nada, lo moves para que se reparta bien, tipo, las cosas que son mecánicas Eh... Tornillos dorados a placa de salida ¿Salió? Es de los ingredientes ¿Que tiene? No te dice No te dice ¿Esto es verdad? ¿Esto es verdad? ¿Tapa pones? ¿Tapa pones? ¿Tapa pones? ¿Pero también debe tener algo así? Ah, eso Y desgancho esto Ah, y esto también Esto ya me va a quedar abajo No, porque la tapa es esta Entonces si yo saco la tapa Me va a quedar abajo Todo esto 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 me va a tirar Salvo que también lo sale, pero no quiero sacar los bumbos Lo voy a sacar de acá A ver, ¿puedo sacar una foto? Sí Ah, son distintas placas estas Ah, o sea que tal vez ni hacía falta sacar esto Esto ya salió Ya salió Ya salió, se ve que tiene alguna otra cosa Está todo este bolsito Lo que no sé es igualmente lo vas a poder sacar Suponete que ahora esto lo tiro así ¿Qué es lo que me tira? Este ¿Por qué no puedo sacar? No sé No sé El otro lado No Tengo que sacar este Esa es la tierra Creo que ya está El culo El culo Poner el culo ahí Sí Una torta Con tu vieja Sí Esa es la torta Lo que más Los 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 ¡Hum! No, no, creo que... A ver, mamá. Tienes un tornillo. Es hijo de puta. ¿Philips no tenía? No. Yo tenía uno acá, un amarillo. No sé, a ver. ¿Dónde está él? No sé dónde está. ¿Quiere que va? Yo de acá. Sí. Yo te pregunto. No. No, 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 no. ¿Está? Sí. Ahora, ¿qué es lo más? ¿Qué es lo que está ahí? Bueno, ahora esto si se puede limpiar con cepillo Con esas cosas para plástico Tipo ¿Cómo se llaman? Como el Mister Músculo de baño Y esas cosas ¿Qué significaba cada uno de estos? Line y mic, ¿viste? Y en el medio es off Tiene tres posiciones Papel, no sé si es la mejor opción ¿Por qué? ¿Por qué dejábamos? Sí No, ayudé en baño ni en pedo ¿Por qué no? Porque es distinto, el otro lo que te digo yo es como una crema Este es un líquido No, el tema en realidad Es que no te disuelva las cosas Por ejemplo Ah, que no tenga lavandina Bueno, seguro que tenga lavandina Sí O sea, muy grave No, no te vas de esos circuitos Me imagino Pero Pero No te voy a usar en mármol Igual esto es una grila ¿Una qué? No, debe poderse usar en plástico Una grila No usar en mármol dice Porque se lo debe disolver Los cítricos manchan en mármol No sé si tiene algo que ver O sea, para esto me parece lo mejor que alcohol Sí, alcohol yo le pondría Sí, alcohol yo le pondría Tiene solventes No sé qué se refiere con eso Yo le pondría alcohol nomás ¿Me traes? Eventualmente un poco de detergente o algo así No, alcohol No, alcohol Igual Un jabón para sacarle la grasa ¿Sabes dónde hay? ¿En el baño? ¿En el placarcito? Los que se pueden poner alcohol Son todas estas cosas, ¿no? Como en un tarrito Sí También Limpiaron la vida también Con algodoncito Sí, en realidad sí sale ¿Tenemos algodón? No sé Pero con eso, con alcohol, para mí ruido Yo limpio los cositos Yo limpio los cositos Cuidado Cuidado Esta grasa es como... Agnes Sí Sí Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete Guarda con la camara ahora, tal vez mejor alejarla un poco Vos tenes... No tenes un aire comprimido, no? No Un aire comprimido de... Para rellenar con algo? No, no, un aire comprimido de estos, que vienen con un tubito y tiran... Ah, aire Fue bueno No Quieres decir que tiras a los machos así, o en todos lados? No? Si, osea acá es todo arriba Igual no, le voy a dar tipo... Pasa que no tengo un tubito, en realidad Se me tiene un tubito Ajá A apagar el equipo antes de usar Está apagando Necesito un tubito Y no tenes un W40? No Yo tengo uno pero sin tubito Fuck Con un cartucho de la visera No? Ahí hay una, esa tiene un cartuchito Con el final, que no tiene tubito Ah, muy chiquito Ah, pero está bien No, pero y de última, aunque no entre Podés... Aunque uses solo la parte negra, ponele O solo la tapa, incluso Y podés direccionar más o menos el chorro Acá dice como que el tubo sirve también para vaporizar Para vaporizar Como para vaporizar Acá hace que como, no sé Como rebota donde sea Hace que salga más Botas más chiquitas Subtitulado Los medicamentos Aduminados Acá ¿Qué es esto? ¿No? ¿Buenas jugadas a poco? ¿Qué es lo siguiente? Nunca pude ver lo de la resistencia, porque estos colorcitos te dicen cuánto es la resistencia. Incluso la calidad de la resistencia, pero yo no veo los colores en ningún color. ¿Pero te sabes qué son? No, no lo guardo. No, no sé qué son. Tenía un papel de cine. Es muy buena aplicación esa, boludo. Una aplicación para teléfono que le saques una foto de la resistencia y te digas qué es. O que directamente la mires en vivo, tipo código QR, que por color te tire. Pasa que debe tener problemas con ciertos colores según la luz y eso. No, bueno, pero te debe dar un par de posibilidades. Pero tiene modelos, claro, compara con modelos que tiene. Te da un par de opciones. No, esto fracaso. Fracaso. ¿Qué otra cosa puede ser, tubito? ¿Por qué fracasó eso? No, queda muy chico. ¿Muy chico? Sí, el tubito es muy chico. ¿Y pegarlo temporariamente? ¿Tiene que ser más gordo que ese? Sí, espera. ¿Y tenés un poquito de pegamento? ¿Un pegamento medio pederro? Ah, no. Tiene que ser más fino. Ah, más fino. Más fino. Si no se puede tirar así como está, yo ya lo hice. Pero no es tan preciso. O sea, para entrar ahí, por ejemplo, con tubito, te decís. Sí. Tirás un poquito y listo. Fuck. Y... Complicado. No, porque yo pensaba, aunque sea, proponete que puedes usar esto. Hay algunos cables más firmes que otros. Esto es una fajita de mierda. A ver, con un cable cachito así como... Sí, yo solo con la puntita ahí solo para probarlo. Sí. Para ver si más o menos funcionaría. Tiene agujeros muy chicos. Pero, saca los... Es extremadamente chico. Es ultra bien, pero... No. Sí, pero no. Retiría por los costados. Sí. Y el agujero es diminuto. Claro, es muy chico. ¿Y algún cablecito más grande que ese? Tendría que ser un cable más grande que lo de esto. Sí. Sí. Un tubito. Sí. Y esto es muy grueso. A ver, ¿me pasas un segundito el plástico rojo? Esto es muy grueso. Sí. Tiene que entrar adentro. ¿Cómo adentro? No, por afuera. No, va por adentro. ¿Seguro? Sí. Sí. Y si lo metemos para afuera. ¿Por qué? ¿No es para... circuitos? Sí, pero no quiero... No quiero salir a todos lados. No. Esto lo venimos con gotas, ¿verdad? ¿Por qué no? Sí, también. Por no tirarle gotas. Sí, se puede. O sea, meter un poco de eso en algún rasquito. Ah, bueno, está bien. Un pequeño cosito que vaya dejando gotear. Un cosito de flores baja. Ah, pero está bien. Si tal vez te cae la gota ahí, te rinde más. Es que así también lo tira más. Porque así no sé cuánto está entrando ahí. Es que de por sí es... En realidad yo debería darle... Ahora le voy a dar de arriba, que tiene una ranurita. Lo voy a dar a todos. Sí, hace... Tira... Tira y nosotros movemos, si no. Hace tirá y movemos. Sí, el tirá es más ancho, claro. No está bien. Bien, ya quedo muy bien. ¿Me llegas con los de allá? Sí, eso sería... Sí. Estos parecen que están buenos. Sí, está mal eso. Ahora le voy a todo, chef. ¿Seguro le doy a todos? No. Te voy a dejar de estar más fácil. No, está bien. No. My Empire of Dirt. Sí, algunos como más blanditos que otros. Quizás usara más. Sí, pero tal vez algunos tienen más tierra adentro. Perdón. Bien. Perdón. No. 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 Tienen distinta dureza igual Son distintos Primero deben ser logarítmicos Y estos lineales Este es el pan Que también tiene una marquita en el medio Pero los otros también tienen No, solo el pan Bueno, este tiene marquita en la espalda Ah, sí, este también tiene el medio El EQ también tiene el medio Pero estos no Ni este ni este Estos son, los dos, todas estas líneas son EQ Y son logarítmicos Y de hecho, si te fijás, tienen 5 en vez de 3 Porque son, tal vez son estéreo Como... ¡Gracias!